¿Qué onda raza? Mi nombre es Diego, el canal se llama El Argo porque es mi nombre artístico y como ya sabrán, o si sonamos en el canal, les digo que yo consumo contenido de BB, Ecomi, Crypto, NFTs, todo ese pedo, lo consumo todo el día y trato de condensar al final en un video de 15 minutos todo lo que vi o mis pensamientos o lo que creo que va a pasar. Y quiero hacer un video rápido porque estoy ganada de entrar a mi turno de trabajo porque curiosamente yo tengo un trabajo de turno completo, tristemente. Pero vamos a hablar de esta migración de los NFTs de BB a la tecnología esta que es Immutable X por esa razón el market está cerrado en estos momentos, a nada de abrir, al tiempo que estoy grabando este video tal vez falta como un 10% de todos los NFTs por faltar por hacer el Mint en la blockchain de Ethereum. Y no me quiero poner tan técnico en este video, les quiero dar la... No les quiero explicar Immutable X, no les quiero explicar BB, digo perdón, este GoChain, porque ya lo he hecho en videos pasados y pues la idea del video es esta, este, ¿por qué está sucediendo un pump en el mercado antes de que cerrara el día de ayer? ¿Qué va a pasar apenas abre el mercado? ¿Qué va a suceder las siguientes dos semanas, el siguiente mes? Entonces, hubo un pump en el mercado antes de que lo cerraran, los NFTs subieron en precio, por ejemplo un Labricorn subió de 2.80 a 4.00 dólares, el Todd subió de, creo que estaba en 3K y subió a 3.7K casi rozando los 4K. Y varios NFTs, digo, no honestamente no todos, los cómics creo que no tuvieron ese pump, pero muchos NFTs sí tuvieron ese, pues esa despegada, ¿verdad? Y ¿por qué la gente empezó a comprar así de la nada? Digo, ¿qué importa si se migran a una red o a la otra? Pues, en Immutable, pues hay más interoperabilidad, creo que se dice, con Ethereum, ¿verdad? Con exchanges, con wallets, con... Es más fácil para la gente que es rica en Ethereum gastar un NFT con Ethereum que con Fiat, que viene siendo el caso de Vivi. Acordémonos a... vamos a acordarnos que Vivi es una aplicación para la mass adoption, para más gente, para la gente popular, para cerrar esa brecha entre cripto y gente que no sabe nada de cripto. Entonces, los NFTs los pagamos con dinero de nuestra cuenta bancaria, con Fiat, no necesariamente con cripto. Y si no lo estamos... y por esa razón hay ciertos NFTs que dices de que, güey, ¿cómo pueden llegar a costar millones de dólares? Y la razón es porque los compran con cripto, no los compran con Fiat. Es más difícil comprar un NFT de un millón de dólares con cripto que con Fiat. Y nos estamos migrando a una plataforma o a una blockchain que no es tan privada como la de GoChain. Tenemos más libertad de comprar esos NFTs. Y la gente piensa que, pues, comprando ya los NFTs, ahora que son baratos relativamente, una vez que estemos en un OpenSea, por ejemplo, pues los vamos a vender mucho más caro. Porque la gente va a tener más acceso a ellos y van a poder comprar con más facilidad. Pero también estoy viendo esto. Ya lo sé, les he dicho muchas veces que hay ciclos en Bibi. Ciclos de alza, ciclos donde bajan los precios. Y el mejor trader es quien vende caro y compra barato. Bueno, yo vendí estos últimos días, estuve vendiendo. Y vendí porque eran precios altos. Pero, hay de dos. Puede ser mi última vez que vea estos precios. Porque ya Bibi ya no se va a convertir como esa plataforma que conocemos. Que así pones tu tarjeta de crédito y compras un NFT y ya listo. No, vas a poder mover esos NFTs a otra plataforma como un OpenSea. Que OpenSea creo que todavía no está en Immutable X. Pero, este, va a suceder eventualmente. Entonces, cuando ya estén migrados. No necesariamente este día o es la siguiente semana. Pero cuando ya estén migrados va a haber más facilidad de poder comprarlos con cripto. Ahí va a ser el cambio de juego ya cabrón de estrategia de esa de comprar caro o vender barato. Digo, perdón, comprar barato o vender caro. Porque ya no vas a tener las mismas variables que tenemos ahora. Ahora, en este momento nuestras variables son de que la tarjeta de crédito que decide... O bueno, ¿cuánto decides gastar? O sea, la gente compra cosas que son a su alcance en Bibi. Pero una vez, en OpenSea, los tiempos van a cambiar completamente. Los precios van a cambiar. Todo va a cambiar. Pero, ¿qué pienso yo también? Pienso yo también que no estamos en este momento todavía. Creo que todavía tenemos un mes, dos meses. Antes de que sucedan las compras con cripto. Porque, ok, migraron todos nuestros NFTs a Immutable X. ¿Ahora qué? ¿Ya los podemos mandar a OpenSea? Pues relativamente no, porque OpenSea todavía no está integrado con Immutable X. ¿Ya podemos sacar nuestros NFTs de la plataforma? Pues depende. ¿Qué marcas? ¿Disney nos va a permitir sacarlos? ¿Marvel nos va a permitir sacarlos? ¿DC nos va a permitir sacarlos? No sabemos, güey. ¿Qué pasa si deciden que nada de Disney puede salir de la plataforma? ¿Qué pasa si ahí sufren un golpe en el precio? No sabemos qué va a pasar. Entonces, no importa mucho lo que yo crea que va a pasar. Pero lo que yo creo que va a pasar es que estos precios... Miren, se vienen 12 días de Bibi. Esta semana no va a haber tanto Gem Squeeze como la siguiente semana, creo yo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si anuncian una drop súper grande? ¿Qué pasa si anuncian... No lo sé, Coca-Cola, Starbucks, un Pokémon? ¿Qué pasa si anuncian el First Appearance de Pikachu? Que no necesariamente va a ser como tarjetas de coleccionables en donde vamos a tener todo el fanbase de Pokémon dentro de la aplicación, pero tal vez una simple estatua. No sabemos, no sabemos qué van a sacar. ¿Qué pasa si sacan un Darth Vader? Un Darth Vader haría un Super Gem Squeeze. ¿Qué pasa si sacan un Todd McFarlane, pero a color? Con azul y... No, no, azul y gris. Creo que son los colores del Todd, pero a color. Entonces, ¿qué pasa si hacen eso? ¿Va a suceder un Gem Squeeze? Y yo creo que los precios se vendían abajo otra vez. ¿Qué pasa si...? Son puros qué pasos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la gente se aburre? La gente ve que fue un error haber comprado en alza y decide venderlo para no perderle tanto y bajan los precios. Todo puede pasar. Y fue una de las cosas que estaba platicando ayer en el Discord de Bibi, de que oye, güey, esto es FOMO. Mucho de esto es FOMO. Vi que ayer compraron un Secret of Spider-Man a $17,000 dólares y... Aunque sigo pensando que es una buena compra, lo hicieron por FOMO de que van a subir los precios. Entonces, por la migración a Immutable. Y pues sí, sí van a subir los precios. Tal vez la gente sea más educada y diga de que, güey, estamos cerca del cambio, pero... Perdón, estamos cerca del cambio, no me conviene vender aquí. Así ya me voy a quedar. ¿Pero tú crees que toda la gente va a ser así? ¿Tú crees que la persona que tiene 100 Supermans no va a vender unos 5 para tener cierta profit aprovechando que el mercado está como está? No sé, güey. Son cosas que hay que considerar, por eso es muy importante no dejarte llevar por el hype, no dejarte llevar por lo que dice la gente, lo que hace la gente. Y tú pensar qué vas a hacer. O sea, yo lo que voy a hacer es, yo tengo mis gemas preparadas y en dado caso de que haya, pues, ya se vayan todos los coleccionables a la luna y no regresen nunca más abajo, pues yo ya conserve los que yo creo que son de valor en mi colección. Y le saqué ganancias a los que yo no les vi tanto a largo plazo. Y sé que unos de ellos sí se van a ir a la luna y me voy a arrepentir de haberlos vendido. Pero otros, pues, tal vez haya sido bueno que haya vendido y haya sido bueno que haya dejado los coleccionables que creo que tienen valor para largo plazo. No sabemos, gente. Entonces, no sé qué va a pasar. Mi mejor consejo es, como siempre, piensen por ustedes mismos, analicen qué creen que va a pasar. Yo creo que este pump es un, no artificial, pero sí muy, con fundamentos de miedo de la gente. No necesariamente que lo compren porque ya lo van a conservar de por vida. No creo, güey. Este, pero puedo estar equivocado. Puede que ya sea la última vez que los vemos a estos precios. Pero les digo algo, ya ha sucedido como cuatro o cinco veces este año que la gente dice de que, güey, esa es la última vez que esos coleccionables los ves en estos precios. Y no es cierto. Volvieron a bajar. Volvieron a bajar. Siempre va a haber algo. Siempre la gente va a perseguir esa gran siguiente cosa que los va a llevar a la luna. Ahora fue la Wonder Woman, por ejemplo. Gente compró un chingo, güey. O qué más. Pues los Golden Moments es el ejemplo, el mejor ejemplo, ¿verdad? Desde ahí lo dompearon todos sus coleccionables. Bajaron un chingo. Y la gente prefirió comprar esos Golden Moments a comprar, por ejemplo, un Todd que bajó a $1,300 dólares y subió el día de ayer a $3,700. Creo que la mejor inversión era comprar unos cinco Todd en vez de perseguir Golden Moments. Y lo hubieras hecho sin... ¿Cómo se dice? Sin presión. Inteligentemente. Tú compras cinco Todd, tú esperas pacientemente y cuando el mercado está en alza ya vendes. Eso es lo mejor que puedes hacer. No perseguir el hype. Y creo que es más fácil a veces de lo que parece. Porque si alguien está persiguiendo algo, lo que es popular en ese momento simplemente tú no lo hagas. Hay veces que esta regla puede no ser 100% efectiva. Pero, por ejemplo, yo ayer veía que la gente estaba comprando y comprando y yo quería comprar. Pero dije, mejor vendo. Mejor vendo un par de cositas y aprovecho que estamos en... Perdón. Sí, vendo un par de cositas, aprovecho el alza, saco ganancias. Ya tengo gemas. Porque la siguiente semana van a haber ocho drops. ¿Ustedes no creen que va a haber James Quiz? No sé. Yo creo que sí. Quién sabe. Está medio difícil porque son dos polos. Está en MutableX y está, por ejemplo, MTL también. ¿MTL no creen que va a suceder un crash en el mercado? ¿Quién sabe? Hay gente en Vivi de todo. Hay gente que tiene que pagar mañana su escuela, tiene que pagar la gasolina, tiene que pagar el carro, tiene que pagar la casa. Y apenas interven MTL, que tú tengas la habilidad de sacar ese dinero de tu cuenta de banco, pues la gente lo va a sacar, la gente va a aprovechar. No creo que todos... Digo, yo sí estoy aquí a largo plazo, güey. Pero no creo que todos estén en las condiciones que yo. Yo no tengo problema, tengo trabajo, no gasto mucho. No tengo problema esperar a largo plazo. Pero ¿qué con la gente que tiene que sacar el dinero ya, que tiene que pagar la renta? Por eso no me dejo llevar. Cuando todo se va en alza, prefiero que despeguen y no volver a comprarlos nunca. A cometer un error de comprarlos muy alto y luego que bajen un 80% o algo por el estilo. No jalo. Pero bueno, puedo estar equivocado. Yo creo que va a bajar el mercado las siguientes dos semanas, si les soy sincero, con MTL y con las drops de Vivi. Hasta puedo predecir que sí va a bajar, pero pues siempre puedo estar equivocado. No sé. Nadie sabe qué va a pasar, si les soy sincero. Entonces, por eso les digo, tomen este video, piensen en qué la puedo estar regando, en qué puedo estar equivocado, en qué puedo estar en lo correcto. Y reboten ideas, piensen ustedes. Hagan estrategia, no se queden nomás con lo que yo diga o lo que un tuitero diga. Nadie sabe qué va a pasar. Entonces, ya anunciaron Deadpool hace como 10 minutos. Si anunciaron Deadpool, pues hay gente que se va a morir por Deadpool, por el First Appearance de Deadpool. Pero también va a ser el primer NFT de Navidad de Vivi. Y hay gente que eso le va a dar mucho valor, güey. Y no sé. Todo puede pasar. Hagan su investigación. Yo personalmente pienso que van a bajar los precios. Pienso que está pompeando de más el mercado, pero yo qué sé. Vayan siempre en contra del FOMO. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Si todo el mundo está comprando, lo mejor que pueden hacer es vender. Y si todo el mundo está vendiendo, lo mejor que pueden hacer es comprar. No es tan sencillo. O sea, suena fácil en papel, pero no es tan sencillo aplicarla en la vida real. Entonces, ya. Eso es lo que les tengo que decir hoy. Y ya. Se me cuidan. Chido. Gracias por escuchar. Nos vemos. Bye. Chao.